¿Cómo te imaginas en 2030? ¿Consideras que has recaído alguna vez en tus pensamientos con la comida? ¿En qué momento profesional estás ahora mismo? ¿Cómo encuentras la motivación para el deporte? Hola y bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Siento que llevo sin grabar como 5 años. No quiero enrollarme mucho con la introducción porque sé que después me voy a enrollar. Así que el vídeo de hoy va a ser un pregunta y respuesta. Me apetecía mucho sentarme aquí y hablar simplemente. Tengo algunas cosas que contaros y voy a responder algunas de las preguntas que me hicisteis. Tanto por Instagram como por aquí por YouTube. Así que nada, vamos a empezar a ver cuántas preguntas me permite responder la batería de mi cámara. Vamos a empezar intenso. ¿Consideras que has recaído alguna vez en tus pensamientos con la comida? En general me habéis preguntado bastante por mi relación actual con la comida. Y la verdad que no me lo esperaba, pero a la vez sí. Como sabéis, debido a una serie de problemas digestivos tuve que modificar bastante mi alimentación temporalmente. Y esto fue un poco difícil mentalmente. Y conforme ha ido pasando el tiempo me he dado cuenta de que me afectó más de lo que yo creía en mi relación con la comida. Quise seguir la dieta lo mejor que pudiera de la manera más perfecta posible. Si mi nutricionista me recomendaba, por ejemplo, no lo sé, comer cada cuatro horas, yo me lo tomaba como una regla, no como una recomendación. Y lo seguía a rajatabla sin tener en cuenta si mi cuerpo me estaba pidiendo comida en ese tiempo. Volví a estar mucho más enfocada en la comida, en lo que iba a comer en la siguiente comida, en las horas en las que debía comer. Una vez que empecé a reintroducir de nuevo alimentos me daba miedo, no me sentía libre con la comida. Es como que mi parte perfeccionista y controladora volvió a tomar el control. Con la excusa de que así podría recuperar mi salud más rápido y nada más lejos de la realidad, de verdad. De hecho yo me sentía peor que nunca. Y no empecé a sentirme mejor hasta que empecé a ser más flexible y a introducir más alimentos. La verdad es que me agobié. Hace dos semanas literalmente estaba llorándole a mi madre y a mi hermano porque sentía que había dado un paso atrás. En mi cabeza era como, ¿cómo es posible que me vuelva a sentir así? ¿Cómo es posible que esté de nuevo en este punto? Yo sentía que había fracasado, de verdad. O sea, sentía que me había fallado a mí, sentía que había fallado a mi familia, a mi amiga, a vosotras incluso. Yo sentía que había fallado a todo el mundo, de verdad. Suena como muy catástrofe, pero yo de verdad lo sentía así. Y para nada es así. Si a ti también te ha pasado como que sientes que ha retrocedido de alguna manera, de verdad te digo, y ahora lo sé, que no es así. No has fallado. No es una cosa que se supere y ya está, ya está genial para toda la vida. Ojalá. Puede haber cosas o situaciones que desencadenen otra vez este tipo de pensamientos, pero tú ya tienes herramientas para saber gestionarlo cada vez mejor. La verdad, una vez que pasó esta etapa como de agobio y lo hablé, creo que hablarlo y exteriorizarlo es muy importante. A mí me ayudó un montón. Me relajé un poco, fue como, no pasa nada. Lo he superado, por así decirlo, una vez. Tengo las herramientas, como he dicho, para gestionarlo de nuevo. Creo que me sirvió para aprender más sobre mí misma, sobre las situaciones o las circunstancias que pueden desencadenar estos pensamientos. Me di cuenta de que cuando hay alguna situación que me cause incertidumbre o estrés, mi primer instinto es el de, por ejemplo, ponerme a pesar la comida, el de descargarme una aplicación para contar calorías, que lo hice, por cierto, lo hice, pero ya está eliminada de mi móvil. Mi primer instinto es ese, porque en mi mente es como algo que yo puedo controlar, la comida es algo que yo puedo controlar, lo demás no, pero la comida sí. Y eso te crea como una sensación de control totalmente falsa, porque realmente no estás en control. Hay muy pocas cosas, de hecho, en la vida que se puedan controlar. Así que me dije que me iba a dar libertad absoluta con absolutamente cualquier tipo de alimento. Fue como, Laura, te gusta mucho estar en control, ¿verdad? Pues ahora no vas a controlar absolutamente nada. Y la verdad que me he mantenido firme con eso. Ha sido un proceso como, no sé, que da miedo. Sobre todo porque al principio lo único que me apetecían eran dulces. Porque de haberlo estado restringiendo tanto anteriormente, eso era lo único que me apetecía. De verdad, tenía antojos todo el día. No podía parar. Pero estoy orgullosa porque me permití todo y cada uno de esos antojos. Y de verdad que eso le quita el poder que tienen. Y bueno, creo que ya me estoy enrollando. Si queréis puedo hablar más de este tema en otra ocasión. También algunas me habéis preguntado que hablaran un poco sobre la dieta y las pautas para estos problemas digestivos. Y no lo voy a hacer, la verdad. Yo lo siento mucho, pero de verdad que no me siento cómoda. Creo que son algo como muy individual. Algo muy personalizado para mi caso en concreto. Y sinceramente no creo que nadie deba de hacer una dieta de este estilo. Ni restringir ningún tipo de alimento sin una verdadera razón de peso. Y sin el apoyo de un profesional. Y bueno, para terminar, mi relación actual con la comida está mucho mejor. Y la verdad es que alejarme también un poco de esto me ha ayudado bastante a quitar el foco de la comida. Porque, quiera o no, mis redes sociales y mi canal y todo eso es sobre comida, sobre fitness, sobre salud en general. Entonces necesitaba alejarme un poco de este mundo para poder tener espacio en mi cabeza para otras cosas. Y obviamente hay cosas que todavía tengo que trabajar. Y la cultura de dieta siempre está como ahí, siempre está presente intentando meterse en tu cabeza. Pero no sé, me siento bien. Me siento más fuerte. ¿En qué momento profesional estás ahora mismo? Pues digamos que estoy en un momento profesional de crisis existencial. O bueno, más bien lo he estado. He estado en el último año súper perdida. No sabía lo que quería hacer. Tenía miedo de tomar cualquier decisión por si tomaba la decisión incorrecta. Y la verdad es que no hay una decisión correcta y otra incorrecta. Y todavía no tengo un camino claro que quiero seguir, la verdad. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Estoy improvisando totalmente cada día. Y creo que está bien. Siempre nos venden como que tenemos que tener una meta clara y seguir unos determinados pasos. Y es perfectamente normal perderse y no tener ni idea de lo que estás haciendo con tu vida. Muy incómodo, eso sí. Pero bueno, al final tras comerme mucho la cabeza me decanté por hacer un máster. Que lo empiezo en dos semanas más o menos. Es un máster de marketing online. Y la verdad es que estoy muy emocionada. Estoy muy contenta con la decisión que he tomado. Estoy atorrizada también y con muchos nervios. Pero bueno, con muchas ganas de empezar esta nueva etapa. Y bueno, ¿cuál era la pregunta? ¿En qué momento profesional estoy? Pues descubriéndolo poco a poco. ¿Cómo te imaginas en 2030? No me imagino ni dónde voy a estar el mes que viene. Imagínate en 2030. La verdad es que no me gusta mucho como pensar tan a largo plazo. Es como, no sé, da un poco como de vértigo. Y no sé, es que pueden cambiar tantas cosas de aquí a 2030. Piensa en todas las cosas que han cambiado en esta última década. Imagínate las que van a cambiar en los próximos años. O sea, es que prefiero no pensarlo, la verdad. Pero bueno, supongo que en general me imagino independizada, obviamente. Con relaciones de calidad y con un trabajo que me gusta y que me permita tranquilidad y estabilidad. Y espero haber podido ir ya a un concierto de Taylor Swift. ¿Eres feliz? Justamente hoy por la mañana he pensado en ti. De verdad, ha significado un montón que os acordéis de mí. Y me habéis preguntado un montón de vosotras que cómo estoy, cómo va mi salud mental y todo eso. Y de verdad... Y a ver, ¿soy feliz? Sí. Es algo que tengo que trabajar diariamente también. Para mí, y supongo que para la mayoría de humanos, es muy fácil dejarme arrastrar por pensamientos o circunstancias negativas. Es muy fácil enfocarse en las cosas negativas porque siempre hacen como más ruido. Y no se trata tampoco de evitar o ignorar esas cosas negativas, sino de darle también el peso que se merecen a las cosas positivas. Porque siempre hay cosas positivas. También he aprendido a diferenciar que porque un día esté triste o porque una semana esté triste, no significa que mi vida sea triste. Significa que soy humana. Y a mí me pasa, y supongo que a muchísima gente, que cuando tengo alguna emoción de las que se consideran negativas, mi primer instinto es deshacerme de ella cuanto antes. Es como que tenemos esa creencia de que hay algo mal en nosotros, hay algo que tenemos que solucionar, hay algo que tenemos que arreglar si no estamos felices todo el tiempo. Hay una especie de frase que yo la tengo grabada y que me digo muchísimo en estas situaciones y es Laura, las emociones no están para que las soluciones, las emociones están para sentirlas. Y esto me ayuda como a salir de ese bucle de no quiero sentirme así, qué puedo hacer para sentirme mejor. No lo sé, lo típico de que la ansiedad que te provoca tener ansiedad es peor que la ansiedad que tenías al principio. No sé si me explico. Hace unos años para mí la felicidad pensaba que era estar alegre y positiva todo el tiempo, no quejarme nunca, distraerme para no sentir nada negativo. Pero ahora sé que es sentirlo todo, que no se puede elegir sentir y experimentar simplemente lo positivo. Y de hecho si no tuviéramos días malos, no podríamos ser conscientes de los días buenos. Andrés me pregunta, ¿qué disco es mejor, Folklore o Evermore? ¿Elige bien o me desuscribo? Sin presiones. A ver, los dos discos son obras maestras, son álbumes superiores, de verdad somos muy afortunados de tener estos discos en nuestra vida. Pero si tuviera que elegir uno, si tuviera que elegir uno, si me obligáis a elegir uno, me quedaría con Folklore. Sí, la verdad creo, no sé por qué, que Evermore objetivamente es mejor, pero me quedo con Folklore. ¿Para ganar masa muscular primero tengo que perder grasa corporal? No, para nada, de hecho es bastante normal que durante el proceso de ganar masa muscular también ganes un poco de grasa a la vez. Y además ganar masa muscular primero después te puede ayudar a perder esa grasa de una forma más sostenible y más fácil, siempre que tu cuerpo necesite perder esa grasa. ¿Cómo encuentras la motivación para el deporte? Primero haciendo el tipo de ejercicio que a mí me gusta. Si te obligas a hacer el ejercicio que crees que debes hacer porque lo está haciendo todo el mundo, pero tú no disfrutas ese ejercicio, es muy difícil encontrar la motivación para hacerlo y coger el hábito cuando es algo que tú pues no estás disfrutando. Por poner un ejemplo, yo odio correr, entonces por mucho que yo me obligue a hacerlo porque sea buenísimo para mí, sea buenísimo para la salud cardiovascular, voy a estar siempre desmotivada. Y en cuanto encuentre la más mínima excusa, lo voy a dejar. Así que pregúntate por qué sientes que no tienes motivación. ¿Es porque no te gusta lo que estás haciendo? ¿Es porque pensabas que ibas a notar un progreso más rápido? Porque tal vez eso significa que estás demasiado enfocado en el resultado y es muy difícil estar motivado cuando solo nos interesa un resultado y no estamos disfrutando el camino. Y lo segundo, sabiendo que no siempre voy a estar motivada. La motivación va y viene. Así que también pregúntate, ¿estás realmente desmotivado? ¿O es que tienes una expectativa súper elevada y falsa de lo que es estar motivado? Porque yo de verdad os digo, la mayoría de las veces tengo cero ganas de ir al gimnasio, cero. Y me tengo que recordar que después me lo paso bien, que de verdad disfruto salir de mi casa y hacer ejercicio. Y también la sensación que voy a tener cuando termine, lo bien que me voy a sentir, esas maravillosas endorfinas después de hacer ejercicio. Canciones que no puedes dejar de escuchar ahora mismo. Ahora mismo Wild Death Dreams, versión de Taylor. Y otra que también estoy escuchando muchísimo, la tengo 24 horas en la cabeza, es la de Berlín, de Aitana. Top 3 de lectura en lo que va de año y lectura actual. Vale, top 3, vale. Uno de ellos sin duda, 6 de Cuervo. Maravilloso. Otro que me leí hace poco y me gustó un montón, se llama ¿Por qué como si no tengo hambre? Data básicamente sobre psicología relacionada con la nutrición y la relación con la comida y todo eso. Y la verdad es que en las últimas semanas me ha ayudado bastante. Y el tercero... Creo que el día que dejó de nevar en Alaska. Sí, creo que sí. Ese me gustó un montón. Creo que ese es mi top 3. ¿Qué serie verás luego de Jane the Virgin? Vale, pues acabo de ver, acabo de terminar de ver con mi hermano la de El Juego del Calamar. Que la verdad, maravillosa. Es genial esa serie. Me han dado 8 ataques al corazón mientras la veía. Pero bueno, la recomiendo. Y ahora me he enganchado a The Office. Es maravillosa. O sea, es la típica serie de comedia de los capítulos que duran 20 minutos. Pues mira, sinceramente come lo que haya. Disfruta de tu cumpleaños. Disfruta de la gente que está a tu alrededor. Pásatelo bien. Lo último de verdad de lo que tienes que preocuparte en tu cumpleaños es de si va a haber opciones saludables. De verdad, una noche no va a arruinar tu progreso. Ni siquiera una semana va a arruinar tu progreso. Así que come lo que te apetezca. No piensa demasiado en la comida porque es un día que no vas a recuperar. Y esto en general no solamente en los cumpleaños sino en cualquier situación en la que no haya opciones saludables. O aunque haya opciones saludables te apetezca comer otra cosa. No pasa nada. De verdad, te mereces comer aún así. Y te mereces comer sin sentirte culpable. ¿Cómo haces para ser tan productiva? No soy productiva. Eso para empezar. Soy una persona muy organizada. Eso sí. Hay una organización en mi caos. Me gusta mucho ponerme a planear y a organizarme. Pero en lo que se refiere a ser productiva me distraigo con una mancha en la pared. Pero bueno, tengo dos técnicas que a mí me ayudan bastante cuando quiero ponerme a hacer algo y dejar de procrastinar. La primera es dejar el móvil. O lo pongo en modo avión o dejarlo lo más lejos posible de mí. De verdad, para mí el móvil es mi perdición. Veo que me ha llegado un mensaje de alguien. Digo, bueno, voy a contestarlo rápidamente. Y sin darme cuenta llevo media hora mirando TikTok. Y la otra técnica, creo que ya he hablado de ella alguna vez. Pero es ponerme un temporizador. Es básicamente ponerme un temporizador de 20, 25, 30 minutos. Y en ese tiempo hago lo que tenga que hacer. Me pongo una tarea en específico. Y después cuando pase ese tiempo me doy unos 5 o 10 minutos de descanso. Y trabajar así como en bloques de tiempo para trabajar y tiempo para descansar. La verdad es que me ayuda a concentrarme mejor. Y a enfocarme en lo que tengo que hacer. Y bueno, creo que voy a dejar ya el vídeo por aquí. Siempre me da la sensación de que me quedan un montón de preguntas por responder. Pero es que me enrollo mucho y mi batería no da para más. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Por permitirme alejarme cuando lo necesito. Y por permitirme tener también el espacio para compartir. Pues este tipo de cosas. Como siempre podéis darle a me gusta que apoya muchísimo al canal. Y si os gustan este tipo de vídeos os podéis suscribir aquí abajo. Muchísimas gracias por verme un día más. Os mando un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo.